Cuando la chica no quiere levantarse de su cama está todo una perezosa y... ¿Qué vas a hacer Rita? ¿Vas a hacer la buena ropa? Nada ¿Qué quieres hacer? Nada ¿Y por qué? Nada ¿Es que es tu huevo? Sí, sí, sí ¿Tu huevo? ¿No lo vas a negar? Será mejor que te levantes o te vas a hacer algo Esa boca, miren Miren esa boquita al ser la gente ¿Por qué te has mordido? ¿Por qué te tocas tu cara? Eso es un animal cuando no quiere hacer nada Pero es un igual en el chano Este chano No quiere hacer nada No quiere levantarse ¿Qué le podemos hacer? ¿Por qué se pone así? ¿Alguien sabe? No sé No sé No sé No sé No quiere pecar Número